Hola a todos, sin menos un nuevo vídeo, tengo información de última hora por así decirlo Me la ha pasado un usuario y tengo que decir su nombre, ya que cuando yo me entero de algo por otra persona siempre digo su nombre, aunque siempre suele ser que lo digo en los sellos antes de que me lo dice otra persona Y bueno, su nombre es de Tigre Naruto, pondré su canal en la descripción, si os queréis pasar os pasáis Y bueno, la información puede tener algo de spoilers, o sea, de algo que te pueda joder la historia de Battlefield 3 Son los trofeos o los logros, o como queráis llamarlos, trofeos o logros Están todos menos un par que son ocultos Y bueno, básicamente procederé a leerlos tal y como son Si alguien de verdad cree que le va a joder la historia, aunque yo los he leído y no sé, no creo que joda nada Pero bueno, si alguien es muy pudoroso a que le jodan la historia o algo, que no los escuche y ya está Yo, de verdad, es última hora por así decirlo Y bueno, procedo Bueno, es última hora porque me la han enviado a mí, pero no sé, igual le ha llevado información por ahí Seguramente le ha llevado información por ahí la noticia Y bueno, procedo a leer los trofeos o los logros Rodkill, empuja el coche para matar a los soldados en Ups Rising Eutanasia involuntaria Mata a los dos soldados antes de que el edificio caiga sobre ellos en Ups Rising Chatarra, destruye seis tanques enemigos antes de llegar a la fortaleza de Thunder Run No en mi reloj Protege a Chaffin de los soldados en las calles de la Operación Sword Breaker Ejército de las Tenieblas Dispara a las cuatro luces con cuatro balas en Night Shift Tuofor Joder, Chufor Lo he leído mal Chufor, derriba a dos enemigos con una sola bala en Night Shift La práctica hace el maestro Dispara la cabeza con el rango del arma a cada uno de los objetivos en Kafarov ¿Qué demonios eres tú? Obtiene una Doctag rusa en la emboscada del bosque en Rock and a Hard Place Yo lo siento por mi inglés, lo siento de verdad mucho, pero bueno, es lo que hay Flota como una mariposa Derriba un avión de un solo intento en Rock and a Hard Place Tú puedes ser mi copiloto en cualquier momento Completa Going Haunting en una carrera perfecta Entre la espada y la pared Vence a Solomon Flau Leslie en el Great Destroyer Empuja Llega al garaje sin caer abatido en Hit and Run Amante de coches Completa la misión sin perder un Humvee en Operación Exodus Justo a tiempo Desarma la bomba en menos de 20 segundos en The Eleven Hour Intocable Completa la misión sin usar el extintor de fuego en Fire from the Sky Ojo de Wey Alcanza y salva a los rehenes sin alertar a los enemigos en Droz En Light Liquid Orra Completa la historia de la campaña Siempre Fidelis Completa la historia de la campaña en el modo difícil Campaña cooperativa Cuatro logros En este modo Los de antes eran 18 En este cuatro Ninjas Llegar al VIP sin activar la alarma en Exfiltration Joder que nombre más Bueno Dos Ra Completa todas las misiones cooperativas Arma de dos Completa todas las misiones cooperativas en modo difícil Lock and Load Desbloquea todas las armas únicas en el modo cooperativo Luego el multijugador Nueve logros o nueve trofeos MIA Obtén tu primera Doctag en un enemigo Jugador más valioso Terminar como el MVP Jugador más valioso En una partida igualada Primer perdedor Termina como el segundo MVP en una partida igualada Es mejor que nada Termina como el tercer MVP en una partida igualada Guerra de vehículo Obtén las tres cintas de vehículos de guerra Todas Eficiencia de infantería Obtén las cuatro cintas de eficiencia con las armas Todas Decorado Obtén una de cada tipo de cinta en el juego Eficiencia Support Obtén las cuatro cintas de la eficiencia Support Todas Coronel Alcanza el rango 45 Y luego dos logros secretos Que no se sabe información de cómo se bloquean Que son Este es el final Y el otro secreto Y bueno chavales Espero que os haya gustado el vídeo Es como digo Noticia que poca gente ahora mismo lo sabe Y bueno chavales Esto ha sido todo Y hasta la próxima ¡Adiós!